La parte de Cruz de Manzanillo, señores, ahí hay muchas cosas que decir y mucha gente que ni siquiera se atreve a hablar. Yo he tenido testimonios de personas que en el año 2008 concursaron precisamente para esas chatarras de la Cruz de Manzanillo y ofrecieron la suma de más de 7 mil pesos por cada tonelada de chatarra. Y fueron amenazados de muerte por la propia administración de bienes nacionales porque estaba estropeando el negocio. Y este señor tuvo que entonces hacer una contraoferta y bajarla a dos mil y pico para perderla y así garantizarse su vida. ¿Y quién ganó? En esa oportunidad alguien ha llegado a la administración según este testimonio que lamentablemente no se atrevió a decir en cámaras. Todavía la Cámara de Cuentas, como quieran llamarlo, todavía está investigando el contrato de la Cruz de Manzanillo que fue dado a una empresa hecha al vapor los días antes de la licitación en una licitación irregular que la misma empresa ni siquiera tenía certificación de exportación como ellos mismos pedían en los requerimientos que tenían para esa licitación. Y lo que nosotros averiguamos en horas todavía la Cámara de Cuentas está contando y viendo a ver si hay irregularidad o no en ese contrato. Y entonces, enseñamos cómo él se aprovecha del poder con papeles, que ahora ya encontramos otros papeles, encontramos otras cosas para de esa forma demostrar que este señor se está aprovechando de su cargo para beneficiar a su familia violentando, no lo digo yo señores, violentando la Constitución. Hemos creado reglas sustantivas, leyes sustantivas para poder organizarnos como sociedad. Entonces, no puede venir un funcionario y decir, eso es legal, yo puedo hacerlo. No, no señor mío. Aquí los funcionarios no tienen vergüenza. Ellos son señalados con pruebas y documentos y tienen la valentía de demostrarse desafiantes. Porque como hay impunidad y apoyo, pueden demostrarse desafiantes. Y después queda uno, como él ha tratado, como yo una sinvergüenza, yo soy una difamadora, yo que he mostrado todos los papeles. Es una lucha difícil, señores, y sin cuartel, y sin cuartel y con muy poco apoyo de los medios en ese sentido. Tengo que reconocer la labor del Caribe y de Diario Libre, en forma especial el Caribe, pero hay sus remoles y sus situaciones. Hay presión, ellos se mueven. ¿Ustedes creen que sacar este reportaje no ha ido en contra de muchas personas que han llamado para que no siga hablando de bienes nacionales? Yo y algunos medios que han dado la noticia. No es fácil. Nosotros vamos a seguir hacia adelante, porque no es algo personal contra este señor. Personal tendría que tener que pelear con él, ¿verdad? Porque todos conocen la historia. Yo no. Yo solo soy una periodista que se ha buscado la dura tarea de tratar estos temas, no importa de quién se trate. Por nada personal. Jamás. Así que vamos a recolectar, vamos a informar algunas de las cosas que nos han llegado a la oficina para redondear este tema. Y sobre todo, ponerlo en su redil. Aquí lo que hay que hablar es de estos temas. Usted no puede elegir hablar de lo que usted quiere y de lo que no se ha dicho. Porque es muy fácil para usted decir, eso no entra dentro de mi patrimonio. Pero ¿quién le ha dicho que eso entra dentro de su patrimonio? ¿Quién lo ha establecido? Usted eligió debatir ese tema y los periódicos le han seguido el tema. Yo en este programa no he dicho que bienes nacionales compró esos terrenos porque sé muy bien que lo que usted hizo fue negociar esos terrenos y mandarlo a Hacienda para que Hacienda sea la que pague ese dinero. Pero entonces usted se va por la vía contraria y así entonces logra terribensar y confundir. No señor, el tema es este. Y este es el que usted tiene que contestar. Veamos. Bienes nacionales es una caja de Pandora. Es mucho lo que hay que agregar a lo denunciado. La parcela 77, que es de 28.371.000 metros cuadrados, de los cuales la familia Romero Fuentes, suegra, esposa y cuñado del titular de bienes nacionales, dicen poseer 96.000 metros cuadrados, está ubicada en una región muy codiciada en San Pedro de Macorís. Y en 1990, siendo Huesin Chávez diputado al Congreso, el doctor...